¡Suscríbete al canal! Adiós rogando y conmifo matando Adiós rogando, batallando Adiós rogando y conmifo matando ¡Achala! Batalla no es batalla si no viene la prueba Que viene la prueba hay que estar batallando No te resista que el espíritu se mueva Tu fuerza renueva pa' estar batallando Batallando, vuelo embotellando Lleno de la unción la nación patrullando Arrollando, mi Dios se está guiando Agallando, la puerta está sellando Tengo aquel por el lado y se pasa chillando No los rodillas los voy mapullando Ando con el nazareno en el mando Martillando, la espada degollando Adiós rogando y conmifo matando Adiós rogando, batallando Adiós rogando y conmifo matando Adiós rogando y conmifo matando Adiós rogando, batallando Adiós rogando y conmifo matando ¡Achala! Batallando el enemigo ametrallando Batallando hay un fuego estallando De rodillas de Dios sollozando No me rendió es que me estoy ardillando Yo volaba en el corte bajo un corrientazo Aquel puestazo siguió dando bandazo Que vi paso, sonó como un bobazo Danza, dando palmetazo y zapatazo Vamos pa' la iglesia, ven y date un caretazo Esta es reverencia, dale al diablo un piñazo Con violencia, cáigale a batazo Con urgencia que no caigan esos brazos Adiós rogando y conmifo matando Adiós rogando, batallando Adiós rogando y conmifo matando Batalla no es batalla Si no viene la prueba Oye, viene la prueba Hay que estar batallando No te resistas que el espíritu se mueva Tu fuerza renueva pa' estar batallando 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 Gracias.